Un gran reconocimiento que está recibiendo Francisco Piria, el visionario empresario y emprendedor de esta gran ciudad, la Ciudad del Sol. En esta oportunidad nosotros estamos viendo cómo se está moviendo la energía, realmente debe estar el espíritu de Francisco acá porque estamos recibiendo muchas producciones, especialmente una que el Ministerio de Turismo está justamente ahora organizando, que es un ciclo de los pioneros del turismo. Y por supuesto Francisco Piria fue el primer hombre de turismo que tuvo nuestro país, así que es un honor poder tenerlo integrado dentro del ciclo. Y además productoras argentinos que están haciendo una película para cine también. O sea que nosotros haber hecho el evento es impresionante en el castillo, en su casa, y todas las cosas que se vienen, que bueno, hasta ahí las primicias, después vamos a poder ampliar las noticias, pero realmente muy felices de que Piria Polis realmente se está iluminando cada día más, con más fuerza, especialmente con mucha magia.